Tu mamá fue una reina y tú eras su princesa Era bella y te amaba, pero tuvo que partir Tu papá era tan bueno como un ángel en el cielo Si lo buscas y lo llamas, él te cuidará hasta el fin No me digas mentiritas porque duele Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Mis papás se fueron lejos y olvidaron que nací Me dejaron sin caricias como a ti No me digas mentiritas porque duele Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Mis papás se fueron lejos y olvidaron que nací Me dejaron sin caricias como a ti Ya no llores o estaré siempre contigo Cuando sufras tú podrás contar conmigo Te voy a cuidar, vamos a jugar Que en tu mundo hay un papá y una mamá No me digas mentiritas porque duele Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Yo ya estaré siempre contigo Mis papás se fueron lejos y olvidaron que nací Me dejaron sin caricias como a ti No me digas mentiritas porque duele Yo ya estaré Ya sé que estoy solita, no me quieren Yo ya estaré Mis papás se fueron lejos y olvidaron que nací Me dejaron sin caricias como a ti Me dejaron sin caricias como a ti Decisitado, no me alegría Siéntate y que me dejaron sin caricias como a ti Y me dejaron sin caricias como a ti La mujer, le mía, la mujer, la mujer, la mujer Le mía, la mujer y la mujer Lo vilósito, no me dejaron sin caricias como a ti Yo ya estaré siempre San Diego, no me dejaron sin caricias como a ti